La campaña Un Día por la Educación es un llamado ciudadano y solidario que encabeza la Presidenta Constitucional de la República, Iris Xiomara Castro Sarmiento, que nos invita a ser parte de la solución, a creer que unidos somos más fuertes y que teniendo un solo pensar y actuar nos conducirá al éxito. Bienvenidos todos y todas al lanzamiento de la campaña Un Día por la Educación. Saludamos a todos y cada uno de ustedes, a los estudiantes que están en sus hogares y que nos sintonizan a través de Telebásica y las redes sociales de la Secretaría de Educación. Gracias a todos y todas. Les presento la mesa principal, Profesor Daniel Esponda, Secretario de Estado en el Despacho de Educación. Nos acompaña también el ingeniero Octavio Pineda, Ministro y Director del Fondo Hondureño de Inversión Social. Les presento con mucho gusto al Honorable Diputado Carlos Zelaya, Secretario de la Junta Directiva del Congreso Nacional de la República. Al doctor Francisco Herrera Alvarado, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También al doctor Hermes Aldubín Díaz Luna, Rector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y al doctor Marlon Brevé, Rector de la Universidad Tecnológica Centroamericana Unitec. Es momento que toda la hondureñidad se una fraternalmente y esto, para todos los que estamos aquí, sabemos que ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho en situaciones extremas, cuando Honduras ha padecido de desastres climatológicos. Y nos hemos unido por causas diferentes. Hemos gritado goles de la Selección Nacional. Nos hemos alegrado con los triunfos de los vecinos, de nuestros amigos. Pero cuando nos unimos por todos aquellos que hoy verdaderamente nos necesitan, es que de verdad somos fuertes. Es que de verdad debemos de actuar con beligerancia. Y esta es una invitación para la cooperación, para la ciudadanía en general, mediante la canalización de donaciones de diferentes cosas. Hoy es un buen día para decir, yo me uno a un día por la educación. Todos ustedes que están aquí involucrados de verdad en la sociedad y que han venido y se han dado el tiempo de estar acá, es porque de verdad están comprometidos. Así como lo está quien representa las universidades a nivel nacional. Y hoy está en la mesa principal y se dirigirá a todos nosotros el doctor Francisco Herrera Alvarado. Bienvenido. Puede tomar la palabra en este momento para poder decirnos la experiencia y el apoyo que dirá, que dará la Academia a la Educación Hondureña. Muchísimas gracias. La Universidad Hondureña, como hemos dado a llamarle al Consejo de Educación Superior que reúne las 21 universidades acreditadas en el país, nos hemos reunido en diversas oportunidades a hablar de esta temática que todos conocemos. Sabemos que en nuestro país, en el momento de la pandemia, y fuimos nosotros en Educación Superior los primeros en declararnos en confinamiento porque interpretamos a través de nuestra Comisión COVID la necesidad imperiosa de hacerlo. Sin embargo, es la primera vez que públicamente nos reunimos con el Ministro de Educación para tratar un tema tan importante como el que hoy nos ocupa. Y estamos absolutamente de acuerdo, nosotros, en firmar un convenio con la Secretaría de Salud para poder hacer un esfuerzo conjunto desde las universidades para apoyar este proyecto tan importante para el país. Un día por Honduras creo yo que es lo menos que podemos hacer los hondureños conscientes y los hondureños que sabemos el enorme agujero en que nos encontramos todos, precisamente debido a la situación educativa del país. Todos los colegios, todas las escuelas se encuentran en una situación compleja y la pandemia lo que ha venido es a evidenciar claramente ese talón de Aquiles que tenemos como país que hemos venido arrastrando desde hace muchos años. Y es el momento oportuno para poder conjuntamente todos de una manera definitiva hacer lo propio, lo necesario, lo indispensable para rescatar a la educación nacional y hacer que estos jóvenes no tengamos esa pérdida, no tengan esa pérdida tan extraordinaria como la que tenemos ahorita, porque a pesar de que son dos años, créanme que serán casi diez los que tendremos en pérdida con relación a las dificultades que tiene la lectoescritura y en temas de razonamiento matemático, sin mencionar las debilidades en su posibilidad de roce social. El roce social es un tema importantísimo que va a quedar diezmado en estos jóvenes. Hoy, conversando con el señor ministro Esponda, quedé alarmado de enterarme que esta Secretaría de Educación tan importante no cuenta con los servicios de psicólogos, no tienen un tan solo psicólogo contratado en esta Secretaría. Ahora, los psicólogos y los nutricionistas jugarán un papel importantísimo para poder lograr el rescate de esta situación en la que nos encontramos los hondureños. Así que, la Universidad Hondureña, desde el Consejo de Educación Superior y las veintiún universidades que lo conformamos, estamos en total acuerdo con apoyar en lo que sea posible para que podamos brindar un apoyo a la Secretaría de Educación y recantemos el nivel educativo de nuestros jóvenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Francisco Herrera Alvarado. Son diecisiete mil quinientos los planteles escolares y es importante cuando secretarías de Estado se unen y tienen un solo pensar y sentir. Y eso es lo que piensa y siente también el ingeniero Octavio Pineda, ministro director del Fondo Hondureño de Inversión Social. Bueno, buenas tardes. Muy agradecido, ministro, de invitarme a esta gran iniciativa, a toda la mesa principal. Un gran saludo. Mucho gusto a quienes no nos conocíamos. Pues de parte del Fondo Hondureño de Inversión Social, ahondando a lo que mencionaba, son diecisiete mil quinientos veintiocho planteles educativos, de aproximada veintitrés mil centros educativos que tenemos a lo largo y ancho del país. Platicábamos con el maestro Esponda desde el primer día que empezamos las labores, que aproximadamente unos doce mil ochocientos carecían, bueno carecen hoy en día de agua potable, agua residual y techos. De los cuales nosotros ese censo fue en el dos mil catorce. O sea, probablemente ahorita la situación ande rondando los catorce mil doscientos, catorce mil quinientos planteles educativos. Y decíamos con el maestro Esponda, si eso no es una emergencia nacional, entonces, que será una emergencia. Hoy en día estamos llamando a los niños a retornar a las clases, pero eso es un trabajo en conjunto que tienen que venir tanto las universidades públicas, universidades privadas, un esfuerzo en conjunto del gobierno, pero sobre todo de la comunidad también que tiene que entender que esto es de ellos, que el centro educativo es de ellos, ¿verdad? No es lo mismo, no es llegar y reparar y readecuar un centro educativo para la permanencia. Lo que estábamos platicando con el maestro Esponda es de una famosa escuela en el Canal Maya, que se ha ido tres veces. Esta es la cuarta vez que se va a construir. Entonces, al final tendríamos que hacerle en Polines, pero sobre todo empoderar a la comunidad y saber que eso es de ellos, tomar medidas correctivas y preventivas, ya la puesta en operación. Para eso, estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Educación para tener una incidencia enorme. Así el Congreso Nacional ha sido un apoyo fundamental a través de Carlos Zelaya y los diputados. ¿Verdad? Y lo que queremos nosotros es aportar de nuestras capacidades técnicas, por lo menos de la parte del Fondo Hondureño de Inversión Social, todo lo que tiene que ver con la parte de la unidad ejecutora de los proyectos. También felicitar al ingeniero Juan Carlos Cuello, que ha sido fundamental en la parte de infraestructura escolar. Esos cambios en la normativa que se tienen que hacer para adecuar según las capacidades y, obviamente, los tiempos en los que vivimos. De parte del Fondo Hondureño de Inversión Social, tiene la total disponibilidad por parte de nosotros, del equipo técnico, estamos a contratiempo formulando esos proyectos que nos manda la Secretaría de Educación y trabajando en conjunto para que los niños y niñas regresen a clases en una situación correcta. Muchísimas gracias. Gracias al ingeniero Octavio Pineda por ser parte de esta iniciativa. Y es importante que todos los actores digan presente, y así lo ha dicho el Poder Judicial, mediante el honorable diputado Carlos Zelaya, secretario de la Junta Directiva del Congreso Nacional de la República. Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto saludarles y compartir este espacio, ministro, señores rectores, ingeniero, director del FIS, y con todos ustedes. Desde que el ministro Esponda me comentó de esta iniciativa, me motivó muchísimo porque me habló de un tema que me tocó el alma y el corazón. Me dijo, ¿qué te parece si le regalas un día a la escuela que te formó? ¿Qué te formó? Yo me formé en una escuela pública, rural mixta. La escuela Santiago Mejía, de la Comunidad de las Minas, Valle del Pahuare, municipio de Joticalpa, departamento de Olancho. Y me formó mi madre. Seis años. Qué tortura, ¿verdad? Los seis años de mi primaria me los dio mi mamá. Por cierto, hoy está cumpliendo los 95 años. Un saludo a mi madre desde aquí, desde este Ministerio de Educación. Y claro, claro que digo presente y claro que vamos a motivar a todos los diputados del Congreso, a todos los amigos que hoy tienen posibilidades de apoyar este proyecto, ministro. Cuente con nosotros y cuente con Carlos para ir a apoyar la escuela Santiago Mejía, una escuela rural que Marisela la conoce. Ahí han pasado varias elecciones y ella trabajando en las mesas electorales. Gracias, ministro. Gracias a todas y a todos. Ver las universidades incorporadas a este esfuerzo creo que es muy importante porque porque nos dice que hay buena vibra entre todo el sector educativo, sector público, sector privado. Y claro, nosotros desde el Congreso Nacional, ministro, vamos a acompañar esta iniciativa y la vamos a apoyar con toda nuestra fuerza. Cuente con nosotros y buenas tardes a todos. Gracias. Gracias, honorable diputado. Llegó el momento de contribuir y ser parte del proceso de reconstrucción y habilitación de los centros educativos a nivel nacional. Hay que unirnos con nuestro grupo de amigos, vecinos, excompañeros, movimientos eclesiales, organizaciones de sociedad civil, agencias y organismos de cooperación, empresa privada. Todos somos una Honduras que necesita salir adelante. Y la refundación de la educación la hacemos todos. Con ustedes, el profesor Daniel Esponda, secretario de Estado en Educación. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto para mí que todos estemos el día de hoy acá. Quiero agradecer en especial al señor secretario del Congreso. Platicaba con el doctor Herrera, saludar a los doctores, rectores de las universidades que hoy representan a todas las universidades, tanto públicas como privadas del país. Al ministro del FIS, Sede Coas, por el apoyo que nos ha venido dando también a lo largo de estas gestiones, que una de las principales preocupaciones y la prioridad número uno de la presidenta Xiomara Castro es precisamente el tema educativo. Esa es la tarea que nos ha asignado fundamentalmente. Nuestros dos ministerios están enfocados ahora mismo totalmente en reconstruir la infraestructura escolar. Quiero agradecer también a los compañeros viceministros y a la viceministra que me acompañan aquí, igual a los demás viceministros y viceministras de las demás carteras que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias a los amigos de la prensa y a todos los amigos y amigas de la cooperación. Para nosotros es fundamental. Cuando comenzamos a diseñar un día por la educación, surgió de la necesidad de ser creativos. En primera instancia, sabíamos que el país venía mal, pero después del informe que nos dio la ministra de Finanzas, pudimos darnos cuenta de la gravedad de la situación económica del país y discutíamos con el ministro Pineda si vamos a tener los recursos necesarios para poder restablecer todos los centros educativos en el país. Y una de las primeras preguntas que nos hizo el ministro Pineda fue Maestro, ¿sabe exactamente cuántas escuelas que hay que reparar? Y ese es uno de los principales problemas que tenemos en el país. Las datas que tenemos en las secretarías, no solamente en la educación y en la de SEDCOAS, no están actualizadas. El último plan maestro de infraestructura que se hizo en el país se hizo en el año 2014. Decir que con los datos que hemos venido trabajando son desde ese tiempo. Y nosotros, en función de esto que nos dijo la ministra de Finanzas, y en función de un reto que nos lanza la Presidenta de la República de ponernos creativos, comenzamos a buscar alternativas para poder actualizar la data. Nos decía nuestro director de construcciones escolares, el ingeniero Juan Carlos, si mandamos a todos esos técnicos a hacer nuevamente levantamiento a las 23 mil escuelas, a los casi 17 mil y tantos planteles escolares, no vamos a tener recursos para poder hacer esa actividad y nos vamos a demorar muchísimo tiempo. Llamamos a los equipos nuestros encargados de todo el tema de sistemas en la Secretaría de Educación y les dije, bueno muchachos, junto con nuestro director de Comunicaciones, Estrategia y Gobierno Digital, que es el profesor Ilich Bagadares, busquemos una alternativa para poder tener eso en tiempo real y poder darle insumos a SEDCOAS FIS para que de la manera más pronto posible poder restablecer la infraestructura escolar. Ya tenemos priorizado un número importante de escuelas y el reto que lanzamos a través de un día de la educación por la educación es que en los primeros 100 días de este gobierno podamos restablecer por lo menos dos mil escuelas. Es decir, algunos amigos de la cooperación tienen escuelas identificadas, centros educativos identificados, pero a través de nuestra campaña de un día por la educación, como le decíamos al señor secretario, estamos buscando la alternativa para que todos los hondureños nos regalen por lo menos, por lo menos, un día por la educación del país. Es decir, es ir a las escuelas, a limpiarlas, a pintarlas, a ponerlas bonitas. Y esto nos ha servido muchísimo a nosotros para poder restablecer. Los invitamos a continuación a que vean esta pequeña presentación de nuestro programa o nuestra campaña de un día por la educación. Bueno, ¿cómo funciona un día por la educación? En primera instancia es un llamamiento público a todas y a todos los hondureños. Aquí no hay distingo de credo, de raza o afiliación política. Este es un llamamiento a todos los hondureños y a todas las hondureñas. ¿Cómo funciona? Primero hay que identificar el nombre de la escuela que nosotros como ciudadanos queremos aportar ese día. Empresas u organizaciones que consideren que tienen un interés a través de una aplicación proporcionada por la Secretaría de Educación. Es decir, el primer paso es identificar la escuela y después irla a buscar a la virtualidad. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez seleccionado el centro educativo, se llena un formulario con la información esencial para coordinar la ayuda que nosotros podemos ofrecer. Es decir, este segundo paso es donde la comunidad o el grupo de amigos o de voluntarios se organizó para poder decir en qué nos va a colaborar en ese centro educativo dependiendo, lógicamente, de las necesidades que tenga el centro educativo. Uno de los datos que a nosotros más nos preocupaba con el ministro Pineda es que según el plan Maestro de Infraestructura, el departamento que tiene las mejores condiciones hidrosanitarias del país, previo a los huracanes, era el departamento de Cortés. De cada 100 escuelas, menos de 30 tienen tubería de agua potable. No estamos hablando del abastecimiento, no. Estamos hablando de la tubería mediante el cual debió haber llegado el agua potable. El tercer paso. Se hace la revisión, la validación y la gestión de las autoridades del centro educativo con el apoyo de la veduría de la sociedad de padres de familia y madres de familia para la recolección de los materiales y los recursos. Es decir, nos regalan un día por la educación, pueden ser donativos en especies, pueden ser donativos en metálico al centro educativo y ahí definimos junto a la sociedad de padres de familia y de madres de familia cómo vamos a seguir avanzando. El paso número cuatro. Cada centro educativo con sus instalaciones en óptimas condiciones será publicado en las redes sociales de la Secretaría de Educación y presentando un informe correspondiente ante la Presidenta de la República y otras entidades e instituciones. Queremos ir al máximo de la veduría social. Por dar un ejemplo, a este proyecto ya se sumó de manera decidida UNICEF. UNICEF tiene el derecho de saber exactamente a dónde está todo lo con lo que ellos nos han colaborado. Tanto los equipos, los materiales, etc. Eso lo vamos a estar haciendo permanentemente en el cuarto paso. Y bien, esta aplicación va a ser abierta para toda la sociedad de UNICEF. Es decir, vamos a poder ir identificando paso a paso, desde que se hace el levantamiento para poder actualizar los datos que necesitamos para que SEDCOA pueda actuar, y a la vez en el tiempo vamos a poder identificar cómo fue mejorando el centro educativo hasta restablecerlo en las óptimas condiciones que necesitamos para nuestros niños y niñas. Muchísimas gracias. ¿Quieres ayudar y no sabes cómo? Hoy te mostramos 6 pasos para que conozcas el estado de la infraestructura del centro educativo de tu comunidad o aquel en el que estudiaste. 1. Acceder desde cualquier dispositivo al planmaestro.se.gov.hn 2. Hacemos clic en la pestaña de Indicadores. 3. Se desplegará el menú y debemos dar clic en Infraestructura. 4. Nos redirecciona al menú donde podemos buscar el centro educativo por departamento, municipio y aldea. También lo podemos encontrar por la clave SASE o por el nombre de la escuela o instituto. 5. Damos clic en Buscar. Se desplegará el listado de centros educativos. 6. Al encontrar el centro educativo podemos ver el estado de las paredes, techo, ventanas, puertas y piso. 6. De esta manera toda la ciudadanía será garante y partícipe de la reconstrucción de los centros educativos a nivel nacional. Así que todos a unirnos a un día por la educación. Secretaría de Educación. Gobierno de la República. Bienvenidos todos a unirnos a un día por la educación. ¿Quién se une? Yo voy a la escuela Michel J. Hasbun de la colonia San José de la Vega. Y voy a ir con mis amigos, y voy a ir con mis vecinos, porque yo sí me voy a unir. Y espero que ustedes también lo hagan. ¿Y cómo le vamos a mandar ese mensaje a toda la población para que se pueda unir de verdad? Están los medios. Estamos en una transmisión en vivo. Les pido un aplauso para los niños y niñas de Honduras. Para los jóvenes, los estudiantes. Porque ellos son los que necesitan esta esperanza. Y nosotros podemos ser garante de ello. Toda esta información se las haremos llegar, sin duda. El director de Comunicación y Estrategia, y Gobierno Digital, nos explicará ahora cómo, en qué vamos a canalizar cada una de las ayudas que nosotros vamos a ir haciendo. Irá pasando un video, y encima de eso, él irá platicándonos. Buenas tardes. Comenzar diciendo, pues, que para poder hacer viable esta operación hemos hecho un sinnúmero de ejercicios. Porque, como lo explicaba el ministro, el plan maestro, que es un documento que se elaboró en dos mil catorce, está desactualizado. Actualizarlo nos conllevaría un gasto bastante considerable y una operación logística de dimensiones nacionales. Hacer un levantamiento en 17 mil centros educativos, pues no es una tarea simple. Entonces, trabajamos con los técnicos y definimos, ya la secretaría cuenta con algunas herramientas. Una de las herramientas se llama ODK, al que tienen acceso los docentes. Los docentes, los directores de los centros educativos, desde sus necesidades, desde sus realidades, quienes nos van a decir, necesitamos esto. La premisa es, yo tengo cómo ayudar, muchas de sus organizaciones, de sus agencias, nos han dicho, y le han dicho al ministro, ministro, yo tengo para ayudar a los centros educativos, dígame cómo. Ahora mismo, ahora mismo, para nosotros era una pregunta muy difícil de responder. Bueno, con este mecanismo lo estamos eficientando un poco. Ustedes van a poder ver en tiempo real cuáles son las necesidades de los centros educativos, accediendo al sitio www.planmaestro.se.gov.hn. Todo esto se va a estar enviando a sus agencias, a sus organizaciones, para que ustedes lo tengan a mayor detalle. Una vez que ustedes identifican los centros, que lo pueden buscar por departamento, por municipio, y saber el estado de la escuela de interés, y lo puede hacer cualquier ciudadano, eso es lo interesante, que el ejercicio no solamente es para cooperación, o para instituciones, para organismos, para agencias, sino que cualquier ciudadano que tenga interés lo puede hacer. Posteriormente, vamos a llenar un formulario. Esto nosotros lo vamos a tener en nuestro portal y en nuestras redes sociales para que ustedes puedan acceder fácilmente. Yo ya identifiqué el centro educativo al que voy a apoyar, e inmediatamente ingreso una información, creo que va a pasar el video, donde vamos a tener el espacio para poder ubicar la ayuda con la que nosotros podemos hacerlo. Aquí está, ingresan a este sitio, un día por la educación, y llenamos el formulario. En el formulario aparecerán algunos campos, como nombre, de dónde somos, si estamos en el extranjero, si estamos en Honduras, la identidad, pasaporte. Esto es nada más para levantar una data, para también tener una data de las personas que nos están donando. Luego, nos van a compartir su contacto, porque el ejercicio es que es un ejercicio compartido. Es decir, nuestros directores, nuestras autoridades de centro tendrán que convertirse también en gestores y poder apoyarse de las personas, de las organizaciones que están en este sentido ofreciendo su ayuda. Luego, definimos el canal de los apoyos. Quiero aclarar que este ejercicio realmente nos permite a nosotros descentralizar la ayuda. Si la ayuda ahora mismo viene al nivel central, para que vuelva a salir, demorará mucho tiempo, burocracia. Y el ciudadano quiere, precisamente, que ese apoyo, porque yo quiero apoyar la escuela Monseñor Fiallos, o la escuela experimental de niños para la música, que ese apoyo es directo. Y nosotros no vamos a manejar ningún tipo de recursos. Son las sociedades de padres de familia, que establece la ley, quienes harán todo el proceso de veeduría y quienes estarán trabajando con los gobiernos locales y con los directores. En cuarenta y nueve días, creo que tenemos ahora de gestión, ha sido uno de los mecanismos más viables que hemos encontrado, porque la emergencia no puede esperar. De hecho, nosotros hemos procurado utilizar la menor cantidad de recursos posibles para que esto se ejecute, ya que los recursos son limitados y son escasos en la Secretaría de Educación, y el beneficio debe ser para los y las niñas de nuestro país. Les acompañamos y les hacemos un llamado a toda la ciudadanía, todos los colectivos, todas las empresas socialmente responsables. Tenemos incluso algo bien peculiar hasta al colectivo de artistas, las alcaldías, que quieran apoyar la educación, pueden utilizar este mecanismo, que es un mecanismo que es un mecanismo transparente, rápido, y que lo vamos a, lógicamente, eficientar con el transcurso del tiempo. Muchísimas gracias. Es bonito recordar nuestro tiempo de escuela y de colegio, lo bien que la pasamos, entonces hagamos que las nuevas generaciones la pasen bien también. Hagamos que los niños y niñas de Honduras tengan centros educativos que se merecen. Hoy, catorce de marzo de dos mil veintidós, es el día que nos conducirá a la acción por los niños, las niñas y los jóvenes. Entonces, Honduras necesita de nosotros, Honduras necesita de nosotros, organicémonos y seamos ejemplo de unión y solidaridad para el mundo. Buenas tardes. Emprender nuevos caminos conlleva nuevos desafíos. Perseguir nuestros sueños requiere de grandes esfuerzos. La escuela, un laboratorio de amor y solidaridad, incubadora de mentes maestras, el primer escenario de consagrados artistas y el semillero de futuras leyendas. Necesitamos una educación que transforme vidas. Hoy necesitamos una educación para la vida. Secretaría de Educación. Gobierno de la República.